En el vídeo que tenemos hoy, cada vez que me ría voy a perder 100 Robux, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Vamos a empezar, cada vez que me ría van a ser menos 100 Robux, no te olvides de poner tu nombre de usuario en los comentarios todas las veces que puedas para participar A ver cuántos Robux pierdo, empezamos Vale, las dos están calvas Me perturban la cara ¿Qué está pasando? Vale, se va de casa, busco mamá y también tienes que buscar un diccionario, no sabes escribir Ay Dios, la cara de la otra chica Tiene barba Yo con doble L, ay Dios, el diccionario, vaya patada Ven con B, pero bueno A ver ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Bueno, no me he reído A ver su tía Tía, como diga, antes que todo me comeré una jugosa hamburguesa, hasta que me di cuenta que engordé Y me puse a llorar hasta que se me ocurrió una famosísima idea Primero a cambiarnos de ropa Genial, lo único que encontré Agua porque no aguantaré ahora sin manos a la obra Ejercicio, vale, bien Porque había engordado un poco Vale, de nuevo bien Bueno, pues no me he reído todavía, vale De momento cero robux Está robando a su vecina Es que él es cuando ella es muy quebona Porque como camina mucho en el centro bañado en oro Pues esa es la vida de privilegiadas Listo, gracias mis corazones Así ya tendré para mis operaciones Ahora sí a correr Me siento guapota ¿Te puedo editar? Sí Ok A ver cómo la edita Ay Dios, el cuerpo Vale, casi me río Ha aguantado, ha aguantado Con la vecina Son iguales No me conecta Va todo junto o con espacio No me lo tienes robux A ver, pobre Y ahora Oh, interesada Dios Para si quieres que te haga Go, go, go Bueno, de momento Llevamos menos 100 robux ¿Qué es eso? Dale No hagan cosas perturbadoras Por favor Están riendo Y toma baneazo Uy, casi me río ¿Eso cuenta? Vale, a ver qué ocurre Vemos que están ahora insultándose Denuncien todos A esa persona Bueno Una Dos Y tres Y cuatro Guau Tu solita No, 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 no No, 200 robux A ver, el padre medio dormido Papi Papi ¿Qué? Se entraron a la casa Lo que sí es que se sienten en los sillones Para eso está la sala Son desconocidos Pues preséntate Di, soy luna Y vas a tener muchos amigos Hombre, no No, no, no No, no, la cebeda no, eh Adiós Cuántos llevamos Los 300 robux Ojo que tenemos por aquí Un vídeo de Nuestro amigo Brian McQueen Uy, qué cara más perturbadora Están engañando a Luisito Están engañando a Luisito ¿Cómo que engañando? Dayana, ¿qué haces con este tipejo? Él es más guapo y millonario que tú Está fuertísimo Tranquilo, eh Está bien, quédate con él Dejaste ir a este macho alfa Tu octava maravilla Que te llene de hijos Que tengas a tus kevins Que los sepan todos ahora Regreso a las andadas Ojo que vuelve Vuelve Luisito Turbio Vale, bien, bien Ah, no, ¿no termina esto? Vaya historia, ¿no? ¿Cómo humilla la interesada? Héroe Luisito No, 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 regresa Hola chicos Soy a Fabricio Gaines En esta casa, ¿pero qué? Te voy a adoptar Que lo secuestran Y es justo lo que va a tratar el vídeo Y lo adoptan Bueno chicos Esta señora me acaba de secuestrar Pero no te dije que te adopte Bueno, pero nunca dije que sí Unos momentos después Eso es cierto Mamá, ¿qué es esta cosa? Es tu hermanita No No quiere hermanas ¿Qué? ¡Es un villasuyo! ¡Yo soy Tetati! Mandy, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando el almuerzo Estoy segura que te va a gustar ¡Qué rico! Toma hijo Carne a salida A ver Vamos a ver si tiene alguna pinta Come todo O te despierto a las 3 de la mañana Vale, vale Mejor que hay que comérselo ahí, ¿eh? Además dame dinero No Entonces voy a quitar tus ahorros Ja, ja, ja ¿Pero qué haces? Tiene un poco problemas familiares, ¿eh? Vale, baneado Hasta luego A la próxima Sí, ¿quién es? Abraham ¿Pero quién es? Abraham Sí te voy a abrir Pero dime quién eres Abraham Abraham, ¿no? Y abrele, es nuestro primo Abraham Mamá, ¿puedo salir hoy un rato? La N con la O es No No Mamá, ¿cómo se llama el ingrediente que tú le echas a la comida que queda tan sabrosa? Sal Buen truco, buen truco Esto lo había visto Uy, que saca la chancla Se va corriendo La chancla, ¿eh? Cuidado con la chancla de Sira Ay, Dios ¿Cuántos llevamos de Robux? ¿Menos 500? Ay, le ha dado, le ha dado con la chancla Uy Uy Cara perturbadora Uy, free candy no, ¿eh? Dos días después Encerrada Hasta luego Está ahí dentro Ah, no Ha desaparecido Ah, detrás estoy ya Oh Vaya historia Eh He visto del perro, ¿eh? Eh, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado con el bus? ¿Y ese bug? ¿Cómo está saltando tanto? Lo he estado viendo loco un poco, ¿eh? Desde Brookhaven para celular Ay, Dios Las uñas Ay, Dios Las uñas Y los labios ¡Qué miedo! ¿Dónde van? Al banco a atacarlo, ¿no? No se cruces con estas dos, ¿eh? Vale Roban el banco Madre mía las uñas, tío Que me arrancas un ojo No, no, no Que vayas a la tienda A comprar un pan Mi pan Su, su, su Su, su, su Estás obsesionada con TikTok Ay, no Elodino Correle, gordo Correle Corre Bueno, yo también me ha hecho gracia Eh, vaya fiesta Se han montado aquí, ¿no? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le persiguen? ¿La persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué la persiguen? ¿Es la dueña de la fiesta o qué? Buena fiesta Ay, qué bonito perro ¿Cómo se llama? ¿Como tú? Ay, ¿se llama Alex también? No No, ¿qué? ¿No se llama Alex? Dijiste Como tú Yo me llamo Alex Mucho gusto, Alex El perro se llama Como tú, ¿no? ¿Cómo te llamas? Como mi perro ¿Cómo? Y tu perro se llamaba Como tú ¿Cómo tú? Pero yo me llamo Alex Sí, ya, ya me dijiste Entonces, ¿te llamas como yo? Ese es mi papá Mi papá se llamaba No Entonces, ¿cómo se llama? Como yo ¿Y tú cómo te llamas? Como mi perro ¿Y tu perro cómo se llama? Como tú Yo me llamo Alex Mucho gusto, Alex Como mi perro, traiga como tú Como yo, ya hizo la cena Ay, Dios Y aquí tenemos la recopilación No sé cuántas veces me habéis reído Lo tendréis puesto en pantalla Y ahora esos Robux se tienen que repartir Entre los suscriptores Así que tienes que poner Tu nombre de usuario de Roblox Todas las veces que puedas Y, por cierto Si este vídeo tiene mucho, mucho apoyo Muchos likes y suscribiros Si no lo estáis Haremos uno Pero subiremos los Robux Es decir, cada risa serán Menos 200 En este vídeo han sido 100 Así que en el siguiente serán Menos 200 Ay, Dios Vamos a perder muchos Robux Es que me río bastante Espero que os haya encantado este vídeo Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Para formar parte del Team Logi Si no estás, muchas gracias Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao